Amigos, amigos de Sony Vlogs, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy les traigo este review de tenis originales contra imitación Vans. Ustedes cuáles creen que sean los originales, cuáles creen que sean los imitación. Comenten, ponlo en la cajita de los comentarios y vamos a revisarlos. Este video es informativo para que si alguna vez llegas a comprar en un tianguis con una persona que te ve en algunos tenis, pues sepas identificar cuáles son los tenis originales, cuáles son los de imitación y cómo saber si te quieren ver la cara. Espero que te guste el video y empezamos. Hola a todos los inscriptores de Sony Vlogs, les deseo un feliz inicio de año y muchas felicidades por el canal. Bueno amigos, vamos a empezar con las comparaciones entre original e imitación de estos Vans. Disculpen que están sucios, los acabo de utilizar, pero son los Vans que más se acercan al modelo que tengo. Y es que pues tengo más modelo de choclo sin agujeta, pero ese es el modelo que más se acercan. Vamos a empezar el video. A primera vista se nota pues que son muy similares. Estos como pueden ver ya están usados, los usé y pues fue un lugar donde había mucho polvo. Estos son nuevos, los imitación y como podemos ver de este lado se encuentran como manchitas. Como si estuviera todavía el pegamento fresco y esto que podría ser mugre, suciedad. Pues son detalles incluso el corte y el pegado de la suela de esta parte. Son cosas que Vans como tal no deja pues pasar, ¿no? Hace un excelso trabajo en este particular, en este tenis. Como pueden ver está perfectamente sellado aquí. Obviamente se ve donde se pega la suela, esta parte, pero aquí se ve mucho más. O sea, se ve como muy descuidado, todavía como si tuviera pues el resistor o lo que le echaron que es transparente. Y en este tipo de pequeños detalles tenemos que empezarnos a fijar a la hora de hacer una compra. Vamos a ver otro pequeño detalle que nos va a hacer darnos cuenta que nos está mediendo un tenis que no es original. Como podemos ver la lengüeta, la lengüeta es delgadita. Parece que solo es un pedacito de tela que está cosido. Y a pesar de que esta lengüeta del tenis original, que el negro es el original, hay que recordarlo, pues se siente más gruesa. Se siente más resistente a diferencia de esta que está súper, súper delgadita. Pero a la distancia podemos pensar o podemos visualizar que es la misma, pero no. Como les digo, los pequeños detalles es los que nos va a hacer darnos cuenta de que estamos frente a un original o una imitación. Quiero que se den cuenta aquí, por ejemplo, en la intersección. La intersección en donde empieza la piel y en donde empieza la tela de afuera de donde van las agujetas, ¿no? Donde se ponen. Vean cómo está totalmente bien cosido y está bien sellado. Se ve la diferencia, se ve la intersección. Aquí, en este caso, podemos ver que está medio mal hecho, ¿no? El corte se ve luego que no está bien hecho, no está bien sellado. Se pueden ver algunos hilos ahí colgando. Incluso el cosido no es el más ideal. Y si lo ponemos así los dos, cerca, se puede ver este como hasta que no está terminado, ¿no? Como que le falta un proceso de terminación aún. En esos pequeños detalles hay que fijarnos a la hora de comprar tenis. Entonces, ya llevamos, primero, el detalle de acá atrás. El de la suela. El cómo está pegado. Que aquí incluso todavía se ve como blanco, como resistol. Como que no lo limpiaron bien, no está bien. El segundo detalle que dijimos era esto. Esta parte que en el tenis imitación no está como terminado, ¿no? La intersección se ve, pues, fea, así como cortado, sin un buen cosido, no sé. Y aquí sí se ve perfectamente cosido. Se ve la intersección entre la piel y la tela que empieza. Algo en lo que siempre me fijo y que es fundamental a la hora de ver si un tenis que te está mediendo es imitación, es original, es la parte interior. Es la parte de la suela, pero por dentro. Por ejemplo, la plantilla que viene con el tenis imitación, pues, es una plantilla, pues, normal. Incluso hasta le podrían poner una plantilla de tenis original para que se viera más real. Pero en particular esa es una plantilla, pues, X, ¿no? O sea, está súper delgadita. No se siente de gran calidad, pero lo importante es lo que tenemos adentro. Si se pueden dar cuenta después de que le quité la plantilla, que aquí tengo la plantilla. Luego, luego que se la quité, viene ya como tal la suela. Solo parece que tiene pegado un pedacito de tela y abajo ya se ve cómo está cosido, pues, esta parte de pielecita. Y los detalles, los acabados, que no son muy bien hechos, como pueden ver. Ahí se ve partes de café, es porque no están bien terminados estos acabados, pues, se ve muy feo, ¿no? O sea, no se ve una buena terminación. Entonces, ya aquí está luego, luego la suela. Es decir, que tenemos muy poco, muy poca suela. Estos tenis con el tiempo se van a empezar a desgastar y van a empezar las piedras, cuando pisamos algún terreno con piedras, va a empezar a traspasar y nos va a empezar a picar o a molestar el pie. A diferencia de este, de este tenis que es el original, incluso la plantilla se ve de mucho mejor calidad. No se ve como genérica, porque esta solo le estamparon el Vans y ya. Pueden ver aquí. A pesar de que esta es la nueva de los tenis, imitación, se ve mucho mejor la plantilla de este Vans. Y se siente más acolchonado. Eso es fundamental. Hay que tocar los tenis para ver. Cuando quiero levantar la plantilla, como pueden ver, está pegado. Yo no puedo levantar la plantilla de una. ¿Ven? Y abajo tiene como otro pedacito más de tela, mucho más gruesa. Así como el que vimos aquí. Pero mucho más, mucho más grueso. Y entonces aquí, si lo vemos, no se ven las terminaciones feas. Se ven terminaciones pues bien hechas. Se ven buenos cocidos. E incluso no podemos ver más abajo porque la plantilla no me deja quitarla. De aquel lado, no sé si alcanzan a ver. Ahí está. Se pueden ver los cocidos que son muy... O sea, están durante mucho, mucho... Están muy pegados para que me entiendan. Eso hace que el tenis se refuerce muchísimo y así evita que se empiece a romper prontamente. A diferencia de aquí que, aunque ya le quitamos la plantilla, no se ven estos cocidos. O sea, no está reforzado este tenis por dentro. Lo que en el futuro va a ser que se empiecen a romper. Y esto ya lo vimos también en los tenis imitación de Adidas. Y se ve más. Y otra cuestión que podemos darnos cuenta es que en los hilos están más pegados. El cocido es mucho más fino. Es mucho más resistente. Porque como pueden ver aquí, a ver, a eso. Acércate de ese lado. En el original, el cocido está, por ejemplo, cada, no sé, unos dos milímetros está cocido. Entonces, hay muchos cocidos y eso refuerza el tenis. Los tenis, a simple vista, son muy similares. Podrían pasar como originales. Y esa es la bronca. Que en los tianguis o en algunas personas, incluso en algunas tiendas, ya nos quieren vender o nos quieren hacer pasar tenis imitación por originales y pues al mismo precio, ¿no? Cuando los tenis de, por ejemplo, esos tenis cuestan la mitad de lo que cuestan estos. Porque, pues, obviamente, uno hay que saber reconocer cuando nos están vendiendo un tenis que es imitación o un tenis que es original. Algo que me llamó mucho la atención y se tienen que dar cuenta es el corte de la suela. Si se pueden dar cuenta, casi todos los tenis tienen este corte. Y esta curvita que baja, en la parte rugosita, que antes ocupaba más para patinar. Yo me acuerdo que ocupaba estos tenis para patinar los vans y esta parte, pues, tenía que ser más dura, más gruesa para que durara más y no se raspara tanto con la lija. Y de los dos lados es así. Está la curvita. Por ejemplo, aquí en este tenis está cortado directamente. Son pequeños detalles que no te puedes dar cuenta a simple vista en la primera instancia, pero ya si haces un chequeo minucioso te puedes dar cuenta. Y otra cosa, que la suela aquí dice Duracap. Algo que nunca vas a encontrar en los tenis originales. Que diga alguna marquita o tenga algunas letras la suela. Aquí por el contrario se dice Duracap. No se alcanza a ver bien con la cámara. Ahí se alcanza a ver. Dice Duracap. Y eso nunca lo había visto incluso en tenis imitación. Y como pueden ver aquí también está mal el corte. Siempre chequen los cortes, los hilos, el pegamento. Mira, por ejemplo, aquí se ve claramente el pegamento como está fuera de su lugar. Cosa que es muy raro encontrar en los tenis originales porque Vans y las empresas en general son muy cuidadosas con este aspecto. Las agujetas en este caso sí son muy similares. Podrían pasar por originales. En eso no hay ninguna dificultad, ninguna bronca. El chiste, como les digo, en los Vans particularmente son los detalles. Porque los Vans son los más fáciles tenis que se pueden piratear a diferencia de otras marcas. Y son los que más piratean y los que más nos venden imitación por original. Entonces hay que checar todos esos detalles. Si tienes alguna duda, pregunta, si tienes algo más que ayuda a diferenciarlos, pues adelante. Bienvenido a tu comentario. Lo voy a poner con corazón y lo voy a poner como principal. Pues porque es una comunidad y tenemos que ayudarnos. Entonces les dejo este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, dan like, compartan y nos vamos después.